la empresa claro me ha enviado este celular que va a pagar a 18 cuotas de 59 mil pesos colombianos es un galaxy a 34 5 y me lo enviaron por servientre si vamos a destaparlo este es el teléfono vamos a romper aquí voy a cortar esto ahí está el teléfono color verde el pinchito de sacarle la sincar y nada más una caja vacía y nos trae más a un cable acá un cable usb-c a usb-c les van a traer aquí una una cosita que se la vamos a quitar en este momento la rompimos y lo vamos a encender a ver ahí prendió lo digo es de la empresa claro acá en colombia 18 cuotas de 59 mil pesos colombianos ahí está encendiendo y listo bienvenido este es mi nuevo teléfono gracias a Dios tres cámaras ahí está lo que no me gusta es ese nose arriba nose tipo gota eso sí no me gusta y bueno ya ahí está el teléfono ya iniciado mire listo ahí las diferentes funciones y ya ahí está listo el nuevo teléfono ya Samsung Galaxy A34 5G que les parece por supuesto tengo que ponerle mi cuenta y todo de ahora en adelante pasar de mi viejo teléfono a este pero bueno gracias a Dios ya me llegó y sin ninguna novedad no está variado ni nada ahí está ah y se desbloquea con la huella acá no lo tengo configurado tengo que configurar todo ahora lo de seguridad saludos y que les parece